Una plata y bueno, se terminó la jornada con un bronce. Felicitaciones primero, Valen. Muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta. Bueno, con la posta, con las chicas, dimos todo. Enciende la espalda, gracias a Dios, me fue bien. Quedé primera y bueno, se hizo lo que se pudo, di todo. Y bueno, todavía quedan tres días más, así que a seguir. Bueno, seguí haciendo lo que podés entonces, porque así te va muy bien. Sí, ojalá que sí. Muchas gracias. Valen una más a la colección, no, en este caso dos más. Dos, sí. Un oro y un bronce para vos. Sí, oro y bronce. Seguís obviamente en competencias, seguís buscando medallas, nos quedan todavía tres jornadas, pero es una buena manera de empezar. Sí, la verdad que es una muy buena manera de empezar. Me tenía fe, pero bueno, siempre hay que ser humilde, ¿no? Así que nada, seguir, que todavía sí quedan tres jornadas más y me quedan seis pruebas todavía. Sí, bueno, queda bastante por delante. Ahora la clave está en relajar, ¿no? Sí, sí, ahora descansar. Bueno, Valen, vaya, disfrute otra vez su podio. Ya tiene mucho más podio que yo en toda mi vida, te digo. Muchas gracias. Bueno, hasta allí estaba Valentina Arce, ganadora de dos medallas en el día de hoy, le quedan seis pruebas todavía, le queda una eternidad para seguir ganando tal cual es su costumbre. Gracias, Valen. Se estaba buscando, por así se me fue Juli, ¿no? Tenía ganas de charlar también con Juli, pero bueno, dale, gracias, Valen.